Como siempre, por asistir a un evento más, llevamos un paso más adelante de arranque de temporada de Fútbol Club Cartagena. Agradecerle la presencia del Contejal de Deportes, Ricardo Segado. Agradecer la presencia de los medios de comunicación y de los aficionados que se han presentado aquí con nosotros a acompañarnos. Agradecer la presencia de todos los que estamos aquí. Y bueno, llega un paso más adelante, que es la presentación de la campaña de abonos, con nuestro lema que tantas vueltas le hemos dado. No te vamos a vender la moto, que está por aquí al lado nuestro. Y bueno, es un lema explicativo de lo que queremos hacer, de ser claros, de decir las cosas a la afición de manera clara, de explicar a lo que venimos y de que la mayor gente posible sea compañera de viaje nuestra, compañera de viaje del Fútbol Club Cartagena y que todos podamos conseguir los objetivos de esta temporada. Que pasan en primer lugar por hacer una campaña de precios muy competitiva, que ahora explicará Deseado. En donde el aficionado creo que va a ser el gran protagonista, en donde vamos a pedir, bueno, creo que el club también ha hecho un esfuerzo con los precios que hemos marcado, con esa promoción de 2x1 que explicaremos a continuación. Y en donde necesitamos, pues eso, que todo el mundo se suba a la moto con nosotros, necesitamos compañeros de viaje, necesitamos encontrar a ese amigo al que llevamos el día de la roda, el día del Betis B, el día de las palmas, necesitamos cogerlo de la mano y que se venga con nosotros al Cartagena este año, ¿no? Para eso evidentemente el aficionado va a tener ventajas en los precios y, bueno, yo creo que son muy competitivos para la categoría y para la difícil situación económica que está pasando ante el club, como el país, como todos, creo que hemos sabido adaptarnos y valoraremos mucho el esfuerzo de la gente, ¿no? Bueno, la campaña, el mensaje es de que no te vamos a vender la moto. Hay una clara ilusión a un pasado no muy lejano, varios años en los que hemos tenido y habéis pasado, sobre todo los aficionados de a pie, pues muchas vicisitudes, muchas situaciones complicadas y ahora queremos darle un toque anecdótico para que no se nos olvide y que en el día a día vayamos haciendo las cosas correctamente para no volver a caer en los errores del pasado. Empezamos con los precios en solitario, ¿vale? Es para el abonado que quiere venir y renovar su abono. Podéis ver los precios de 160 en tribuna alta, 130 en tribuna baja, lateral alto 110, 70, 90, 60. Esto es para la persona que no quiere traer a nadie o no puede o simplemente toma la decisión de que él quiere renovar solo su abono y ya está. Donde evidentemente ya en esos precios somos más competitivos y tenemos mejores precios que el año pasado lo que supone que el club está haciendo un esfuerzo, aunque la situación económica es muy delicada y la situación concursal del club, pero sabemos que son momentos para que todos nos subamos en la moto, nunca mejor dicho, y que todos aportemos un poquito. En el general 2x1, aquí lo que se trata es de incentivar que un abonado traiga a un nuevo abonado, ¿vale? Esta situación no es válida para dos abonados que el año pasado estuvieron en el club, siempre es con un abonado nuevo. Entonces el precio que se le aplica es el precio por abonado de 120 en tribuna alta, 100 en tribuna baja, 90, 60, 80 y fondos bajos 60, como podéis ver. Evidentemente hay un descuento importante y se ha tratado de incentivar que cada no abonado que se quiera unir al proyecto, porque está ilusionando el tema de Víctor, de todo lo que se está haciendo, de la plantilla que se está preparando, se busquen unos a otros para decir, oye, si tú eres abonado me voy contigo y nos sale bastante más barato. Bueno, esa es la idea. Luego en el especial tenemos el precio de tribuna alta 120, tribuna baja 100, lateral alto 90, lateral bajo 60. Fondos altos, aquí pone 80, pero el precio van a ser 70, porque entendemos que en el fondo alto hay mucha gente joven que se mete en los fondos y que no había una gran diferencia, creo que era incluso un poquito más caro que el año anterior. Entonces vamos a ser sensibles en esa situación, lo hemos estudiado, es una decisión que se ha tomado prácticamente en estos dos días y ya estaba todo impreso y ese precio va a ser 70, porque entendemos que es un colectivo de gente joven de 20 y pocos años que está estudiando o por la situación que tenga especial también o otro tipo de personas. Y el fondo bajo 60. Los niños, 100 tribuna alta, 60 tribuna baja, 50 lateral alto, 40 lateral bajo, fondos altos 40 y fondos bajos 35. Bueno, la idea un poco en general de la campaña, por los precios que hemos detallado, ya veis que es el incentivar que seamos más y que poco a poco nos vayamos uniendo al proyecto. Otra cosa que quiero comentar, que se hizo una promoción en el partido del Betis, ¿vale? De el que presentara una entrada, a su abono le iba a costar 5 euros más barato. Eso se va a aplicar solo en la tarifa solitaria, ¿vale? Porque entendemos que en el resto de tarifas ya hay descuentos importantes y al final, vuelvo a decir lo mismo, la situación económica es complicada y sí vamos a tener en cuenta lo que se prometió en su momento, pero solo en la tarifa solitaria. Otra novedad para los amantes del fútbol y del futsal es que al ir a hacerte tu abono del Cartagena te vas a poder hacer abonado del futsal también por 30 euros más. Esto es una diferencia, un acuerdo muy bueno que hemos hecho con los directivos del futsal, que les damos las gracias, porque ese abono se puede sacar por 45 euros y el abonado del Cartagena va a tener un ahorro extra de 15 euros si quiere seguir viviendo los fines de semana que se lo permita. Intentaremos siempre que el horario de los partidos no nos coincida para que la gente pueda ser un apasionado de dos equipos importantes en la ciudad. Bueno, yo creo que estar aquí hoy por parte del Ayuntamiento de Cartagena es un signo más de que apoyamos de manera institucional al Club Cartagena. Lo vamos a seguir haciendo, estamos preparando el convenio de colaboración del Cartagonova, vamos a sacarlo lo antes posible y nada, yo simplemente decir que los precios creo que están muy bien. Yo mismo mañana o lo antes posible voy a ir a sacarme el abono y darle enhorabuena y apoyar por parte del Ayuntamiento, muchas gracias. Espacio en Interráneo, seguir apoyando al Cartagena como hemos hecho en los últimos años, creemos que el proyecto de este año es interesante, como ellos dicen, no venden la moto, están con los pies en el suelo y desde Espacio en Interráneo seguir apoyando a la institución y seguir trabajando por vosotros y con vosotros y nos vemos en el campo.